La siguiente pareja es la que presenta a Black City Miss, la gente de Arafo, la pareja formada por Aroa y Nerea, Black City Miss. La siguiente pareja es la que presenta a Black City Miss, la gente de Arafo, la pareja formada por Aroa y Nerea, Black City Miss. La siguiente pareja es la que presenta a Black City Miss, la gente de Arafo, la pareja formada por Aroa y Nerea, Black City Miss. La siguiente pareja es la que presenta a Black City Miss, la gente de Arafo, 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 la gente de Arafo Yo puedo hacer lo que me muevo, pero hoy soy la rebata A ti la pucingada, ya no quiero llorar A ver, a ver, a ver ¿Dónde está mi gata? La que más se desacata Aquí ninguna de nosotros con la disco encendida Si te metes con él no te vamos atrás, atrás, atrás Ahora derrama el tránsito, no basta la grima Yo no quiero una motora que me imagina Sube una foto y se va a virar Pero nadie va a virar, ella lo juró Ningún contigo le rompe su corazón Si él era un hijo de pú, ella se puso peor Quiere más plata, no quiero una relación Y corre por Dios Aroa y Nerea, Black City Miss, desde Arafo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video